Por esa temporada la policía viene implementando una estrategia de seguridad denominada por unas vacaciones seguras y en paz, lo que le ha permitido en un importante porcentaje garantizar la tranquilidad de los nativos y de los visitantes al Distrito Especial Buenaventura, al mismo tiempo realizando capturas a cuatro personas por los delitos de hurto, porte ilegal y lesiones personales. Todo eso ocurrido durante el fin de semana con puente festivo incluido. Entre los capturados está Juan, de 19 años de edad, quien fue detenido en la tercera etapa del barrio Ciudadela Colpuertos por hurtar con un arma neumática tipo pistola, según lo manifestado por las autoridades, a un señor de 34 años de edad. Lo hurtado tiene un costo de $13.500.000, entre joyas y efectivos. Por otra parte, en medio de los controles y requisas realizadas por las unidades policiales en las instalaciones del muelle turístico, fue capturado el señor Arcelio, de 48 años de edad, a quien se le halló en su poder, según lo manifestado por las autoridades, un arma de fuego tipo revólver calibre .38, sin permiso para porte o tenencia, de seis cartuchos para el mismo. La siguiente captura se registró por intolerancia social. A raíz de una discusión entre dos ciudadanos por una deuda, la captura se desarrolló en el barrio Rafael Uribe Uribe, el cual fue capturado un hombre de 27 años de edad, quien agredió físicamente con puños y patadas a un hombre de 19, causándole traumas en la oreja izquierda y en la boca. El siguiente caso de captura fue en una vía pública del barrio 14 de Julio, donde un mototaxista de 37 años de edad agredió físicamente con puños y patadas a una ama de casa de 29 años de edad, ocasionándole hematomas en el rostro y cuello. Los hechos ocurrieron a raíz de la terminación de su relación sentimental. Los capturados son dejados a disposición de las autoridades competentes. En el barrio Muruyusi, la patrulla del cuadrante logró la recuperación de mercancía de sicarrillos avaluados en 2.890.000 pesos. Los hechos acontecieron cuando el conductor del vehículo realizaba la entrega de esa mercancía en una tienda del sector y llegan dos sujetos con arma de fuego, según lo relató la autoridad competente, hurtándoles los elementos antes mencionados. El arma de fuego, la joya y el dinero recuperado, al igual que la mercancía, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, al igual que los diferentes capturados.